Los comandos armados sobrepasaron súbitamente las defensas israelíes al amanecer. Un ataque terrorista sorpresa y sin precedentes. En el que militantes de Jamás asesinaron unas 1.200 personas a sangre fría, ese fatídico 7 de octubre de 2023. A las seis y media cuando empezaron a sonar las alarmas, inmediatamente nos pusimos a resguardar el refugio. Y estuvimos ahí unas 18 horas encerrados. El Festival de Música Supernova fue uno de sus objetivos. Tomaron desprevenidos a cientos de jóvenes que huyeron desconcertados. Más de 250 personas fueron secuestradas y llevadas como rehenes a Gaza. Este es Jair, el mayor, y este es Seitan, el más joven. Sus hijos se encuentran entre los 97 rehenes que aún se presumen vivos. Filmaron como secuestraban a la gente. Mis hijos no estuvieron en ninguna película ni en ninguna foto. El día más mortífero en la historia moderna de Israel desencadenó una devastadora ofensiva. 365 días de bombardeos en Gaza que han desplazado a 1.9 millones de palestinos y destruido la infraestructura de la franja. No podemos entender la escala del horror, no hay anestesia, no hay nada, no hay medicamentos, no hay lo más básico para que la gente pueda sobrevivir. Se estima que más de 42 mil palestinos han muerto desde el inicio del conflicto, entre ellos más de 16 mil niños. En diciembre tuve siete primos que murieron en un bombardeo. Ya se volvió normal ver niños, ver fracturados, ver personas mutiladas, ya eso se volvió paisaje. El conflicto se desbordó también al norte contra Hezbollah en Líbano, donde ya han fallecido más de 2 mil personas. El mundo se ha estremecido estos 12 meses de guerra sin lograr un acuerdo de cese al fuego. La catástrofe humanitaria en Gaza somete a una hambruna al 96% de la población según la ONU y se cree que la cifra de fallecidos podría ser significativamente más elevada porque muchos cuerpos siguen enterrados bajo los escombros. Mientras en Israel crece el descontento y la frustración por el regreso de los secuestrados. Hasta este momento se han recuperado los cuerpos de 37 rehenes. Aranza. Una dolorosa crisis. Lourdes, gracias por tu reporte. Gracias. 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 Gracias.